Callejas polvorientas de acequias rumorosas Ollicio cierra puerta, menudo pie de moza Caricias y recuerdos del ayer Que el viento me regala al rezongar Veo la salla y manto por doquier De un abanico escucho el murmurar La flor de esa lima virreinal Fue la limeña de ingenio al hablar De teravieza mirada, de fino corpiño y garbo al caminar Fregoneros que con potentes voces van Marcando con afán del reloj el tic tac A las seis es la lechera y a las siete la tizanera catay A las ocho el bizcocho chumay A las nueve el sanguito con pay A las diez los jazmines, sí Muchachita no cueles ya A las once la chicha catay A las doce el sereno chumay Ave María Purísima Viva el Perú y sereno Balcones y azulejos Celos y azaguanes Y la manca es festejos San Nicolás sus panes Caricias y recuerdos del ayer Que el viento me regala al rezongar Veo la salla y manto por doquier De un abanico escucho el murmurar Vietas chismosas suelen fisconear A través de un curioso mirador A la linda limeña De fino corpiño y garbo al caminar Fregoneros que con potentes voces van Marcando con afán del reloj el tic tac A las seis es la lechera y a las siete la tizanera catay A las ocho el bizcocho chumay A las nueve el sanguito compay A las diez los jazmines sí Muchachita no cueles ya A las once la chicha catay A las doce el sereno chumay Ave María Purísima Viva el Perú y sereno A las dos jazmines sí Música Gracias por ver el video